¿Cómo estás, amigo? ¿También anda malito? Sí Es que con estos climas, hijo, cómo no nos vamos a enfermar de las vías respiratorias La contaminación Respiramos todo el polvo ¿Qué onda, Jesús? ¿A quién le hablamos? A mí, tú eres una mamá de la exnovia ¿A quién? ¿A tu exnovia? A tu mamá ¿A su mamá de tu exnovia? Órale, qué padre, ¿cómo se llama la mamá de la exnovia? Se llama María María, ¿y la exnovia? Quetzali ¿Cómo? Quetzali ¿Y hace cuánto tiempo terminaste con Quetzali? Hace un mes ¿Un mesecito? ¿Y ella te terminó? ¿Tú la terminaste o qué pasó? No, lo que pasa es que tuvimos un problema que se empezó a portar mal Y no supimos qué onda, nos sacamos de onda su papá y yo La primera vez que nos vimos, fuimos a comer a Tecama y se empezó a portar raro Mis papás platicaron con ella, pero pues nunca supimos qué pensaba, no sé, portó raro Y después de un poco me metí a ti a sus amigas de que según yo estaba ligando con otras Y se enojó y tampoco le gustaba que me publicaran en mi Facebook de que te amo, bebé Y todo eso ¿Y qué te publicaba en el Facebook de te amo, bebé? La chava Pues claro que no le iba a gustar, tú imagínate que vieras en su Facebook y le dijeran Te amo, este, Quetzali, pues tampoco Pero yo supongo que eran más broncas, ¿no? Pues, era un poco enojona y pelosa Y bueno, ¿qué romita le vas a hacer a la ex-suegra, a la mamá de Quetzali? Ah, que no, solo que me la voy a ligar ¿Qué? Que me la voy a ligar A la ex-suegra, hazme el favor ¿Qué edad tienes, Jesús? Más 10 ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 20 ¿Y la ex-suegra más o menos qué edad? Ah, como unos 40 o algo así Oye, ¿y ella está casada? Sí ¿Y cuál va a ser tu estrategia como para decirle a la ex-suegra Que realmente ella es la efectiva y no Quetzali? No, lo que pasa es que siempre me manda ventajas Siempre hablamos, platicamos Pero siempre me dice que me habla de Quetzali De que me extraña y todo eso Y o sea, que la ex-suegra me dice que regrese con ella, con tu hija Oye, pero a ver, ¿pero sí vive con el marido? Sí Bueno, entonces, ahorita digo, ya es tarde ¿Estará el marido? Eh, sí, llega como a las 8 Sí, ya está en su casa ¿Y cómo le vas a hacer para hablar? Porque se va a poner nerviosa No, él estaba pensando que le marcara su casa Que le marcara tú Y que él se pasara por que yo le digamos que es una broma Pero que no le voy a decir No, pero no creo que acepte Porque es una broma de alto riesgo O sea, en el aspecto conyugal Porque imagínate, le voy a hacer una broma a él Y de repente que el otro te diga Sí, que estoy aquí, estaba contigo No tendríamos que decirle al marido O sea, más bien, le tendrías que decir ¿Sabes qué? ¿Por qué no sales? Podemos hablar, quiero platicar algo interesante Mira, ahorita quiero hablar contigo Y pues ahí te le lanzas Y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que la diferencia de edad es importante Sé que, pues, vives con tu marido Pero a mí no me importa Porque la verdad lo que quiero es tronarte Tronarte la espalda Las pies, las manos Está gruba y la broma, está buena ¿Estás dispuesto a aventártela? Sí, a ver si no me deja de hablar Bueno ¿Qué dirá la señora María? ¿Realmente aceptará hablar con él? Estando ahí el esposo Si realmente tiene intenciones y fantasías Claro que va a aceptar Entérate después de la pausa comercial Estabamos platicando antes del corte Chuchito, ¿estás listo para tu broma, Chucho? Estoy un poco nervioso, pero... Bueno, ¿cómo no vas a estar nervioso? Así que aquí, mira Esta broma no va a ser de medias tintas ¿Eh? O realmente revienta y se engancha Eso va a depender realmente Si ella te busca Y hace acercamiento por Sus frías intenciones O te va a mandar a la fregada ¿De qué se trata para la gente Que apenas se va enganchando? Jesús Tiene una novia Que hace un mes Terminaron De nombre Quetzali Y bueno, pues una relación Que como muchas Por los celos Y por la falta de comunicación Termina Bueno María es la suegra Tiene muy buena relación Tiene muy buena relación María con Jesús A tal grado Que en este mes Que ellos ya terminaron Pues María le habla a Jesús Para ver Pues cómo está el chamaquito A ver cómo anda el muñeco Oye, ¿te habla tierno? ¿Te habla bonito? ¿Te habla con palabras cariñosas? Sí, más o menos ¿Cómo cuáles? Me dice Me dice que ya me está tejiendo Una bufanda De cuándo nos vamos a ver Para visitar a su familia Esto le trae como resultados Que le va a decir Jesús a María Que realmente ha estado Enamorado de ella Incluso que desde antes Que terminara la relación Ella sentía una atracción No solamente carnal Sino sentimental Que él está traído Por Esa piel arrugada Y colorida Esos pechos caídos Hasta la rodilla Sí, esas marcas de ¿Cómo se le llama a las mujeres? Violetita cuando Ay, tienen las marcas Se me fue el avión Exacto Que lo que No, no, chupetones No Los excesos de grasita Que se les ve así Tanto hombres y mujeres Cuando Ay, ayúdenme No, locas Tú, pelitos Eso, pelos Tú sí sabes Le dices Que las estrías Que le has visto Han sido atractivo Cañón Que tú no has imaginado En esas fantasías sexuales El rompimiento De tejido Que ha tenido Que se ha convertido En esas estrías No, hombre Y que realmente así Y cuando le ves Esa celulitis Uy No, no es cierto Eso es choro, eh El chiste es que Obviamente la enamores Aquí tenemos En contra Que va a estar el marido Vamos a ver Va a ver Si ella Es capaz Si tiene el interés De hablar contigo Va a buscar un huequito Si no Pues te va a mandar a la fregada Te voy a pedir Que te pegues bien La boquita De la bocina Jesús ¿Estás en un lugar hueco? Eh, estoy afuera De una caseta ¿Afuera de una caseta De teléfono? No, estoy como Trabajo en seguridad Ah, afuera de la caseta Bueno, pues nada más Te pido por favorcito Que me apoyes Eh, pegándote bien La boquita de la bocina Y pues vamos a intentarle ¿Estás lista? Ok ¿Listo? ¿Lista? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Estás lista, querida? ¿Lista? Listo Pues marcamos ahora Las bromas en el Panda Show Din, don, dan Din, don, dan Din, don, din, don, dan Queridos amigos Nosotros somos Los amigos de siempre Bueno Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que digo Pues no que querías hablar Con Ketal ¿Mandé? No que querías hablar Con Ketal Sí, pero le iba a marcar Mañana Oh, qué caray ¿Y luego? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí enferma ¿Cómo ha sido enferma? Ay, sí, con temperatura y todo ¿Tú crees? Hola ¿Cómo ves? ¿Y tú dónde estás en tu trabajo? Sí ¿Sí? Sí ¿Y tú ya te compusiste o todavía no? No, todavía no Te digo que unas inyecciones No, no me gustan Collón No pasa nada No ¿Qué dices? ¿Mandé? Digo, ¿qué dices? Para ti Con el estudio Para platicar con usted ¿De qué? A ver, pláticame ¿La hija a su esposo? Están cenando Ah, ¿están cenando? Ajá Ah, sí ¿Cómo ves? También la salud Ah, sí, también Te aprovechito Gracias Sí, sí, sí ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Quería hablar con usted A ver si yo no sé ¿De qué? Están cenando en algo Pero ¿Le diré o no le diré? A ver, dime ¿Te da pena? Te da pena ¿Te da pena? Digo Bueno ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Dime ¿Me escuchas? Sí ¿Tú no? Sí Te voy a enseñar Ajá ¿Qué pasó? No, tenía que decir No sé Ya Un poco raro esto ¿Por qué? No sé La verdad que Si fuera también con usted Para platicar A platicar Pero Ay ¿Qué pasó? No sé A ver si Un día salimos a platicar Sé Sé que hay Intervención Entre mis facetales Pero ¿Me adoptarías Alguien con usted? ¿Cómo crees? No No ¿Cómo crees? Sí Sí No pues No sé Sí No Pues déjame ver A ver qué La verdad Sí que me gusta Déjame ver A ver qué Y ya Y ya Después Pues sí ¿Y yo le gustó? Ay no Uriel ¿Cómo crees? No 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 Es que no sé Sé que me gusta que salga Pero pues La atracción que tengo es por usted No ¿Qué te pasa? Sí Sí Pues a ver qué se puede No sé Sí La verdad Yo te quiero ver La atracción Conocer Para ver ¿Qué es lo que se puede hacer? No Bueno Pues sí También Igual Me gustaría conocerla más Sí Pues sí Pero No No pues si quieres Mejor después platicamos y ya A ver qué Es que me encantan sus ojos De la forma en que me ve usted ¿Ah sí? Sí Ay no no Qué bárbaro De ver De la forma en que Le corta tu almigo Pues la verdad Es que me encariñan Pues sí Pero ¿Qué te digo? Pues no te puedo decir Nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Cómo es? ¿Qué quisiera Experimentar con usted? No Pues no ¿Cómo crees? ¿No se puede ir Y no se puede ir a otra parte Para poder platicar más nada? No creo Se lleva todo el teléfono ¿Mandé? Se lleva todo el teléfono No, no puedo ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? La verdad Me encantaría salir con usted Un día Pero que qué tal no se entere Porque si no ¿Mandé? Pero que qué tal no se entere Pues sí Pues poco tampoco Pues menos ¿Cómo crees? ¿Qué me dejan de hablar Por vida ¿Qué me dejan de hablar por vida? Pues de plano ¿Cómo crees? Eso sí No sé ¿Me daría la oportunidad De salir con usted Al lugar que usted quiera? No 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 ¿Cómo crees? La verdad Deseo Hacer el amor A la vida No ¿Qué te pasa? No No, no, no No ¿Cómo crees? No se ría Le estoy diciendo la verdad Es lo que dice mi corazón Ay sí Ajá ¿Cómo crees? ¿Eh? ¿Qué piensas que le digo De mentiristas? No 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 Es en serio No ¿Qué te pasa? No No ¿Cómo crees? Yo creo que sí que puede ¿Qué te pasa? No Claro que no 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 Eso sí que no Por favor Le pido una oportunidad Para que se ve conmigo No ¿Qué te pasa? No No ¿Amar? ¿Deciera más? ¿Más? No No ¿Deciera más? No No ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Por favor No 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 ¿Cómo crees? Está buena la novela Yo no estoy hablando de la novela Ah, yo sí La estoy viendo No A ver Según te estás trabajando ¿Por qué estás hablando por teléfono? No sé No puedes hablar por teléfono Estoy hablando de los sentimientos Sí, pero no ¿Qué te pasa? No se puede hacer nada Pero no podemos ir a algún lado No No No, no se puede Por favor No No Una oportunidad Claro que no ¿Cómo crees? Ándale No A ver Dijiste que ibas a hablar con Getsali No conmigo Ándale Don Getschera No No Tú dijiste que le ibas a hablar a ella, ¿no? Sí, pero Como ella se enojó ¿Por qué? ¿Por qué no me habla? No No, porque tú no le hablas Ah, pero estamos hablando de usted y yo No me cambien la conversación No, de todos modos No está enojada Pues te quedaron como amigos No, pues no me habla A ver muchacho, a ver Jesús ¿Quién se viene a trabajar? ¿Con qué estás hablando? ¿Estás hablando de una hotline o qué? No Ya sé ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Ya sé por dónde vas, Uriel Mucha trabajar, carajo No, bien Bueno Sí ¿Qué pasó? ¿A quién le dijo? ¿A mí? ¿Qué pasó? ¿A mí? ¿Qué? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿No te vas? ¿No? ¿Qué pasó? Ya sé por dónde vas ¿Dónde? Ya sé por dónde vas ¿Por dónde? No sé ¿Te pasas de veras, eh? ¿Cómo se oye el panda show? Ya lo sé ¿Cómo se oye el panda show? Qué bárbaro es Te manchas Es para que veas que si la quieres Se le extraña No manches, o sea ¿Qué pasa? Si yo estaba muerta de risa Te lo juro, pero La que dice que no Que no, que no Pero no cuelgue Y no lo manda a la prima Porque sabía que era una broma Digo, porque realmente creo que Sería una falta de respeto Que un exnovio Claro Pues le dijera que qué Pero no ¿Qué pasa, se ve? Ahí con la pantunfla húmeda Nada más porque no puede hablar No manches, te lo juro que No manches Digo, porque todo el tiempo No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No me levantaba así como Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Eres un odioso, Uriel Ya no sabes Yo les aseguro que si realmente Estuviera sola la historia Sería diferente Pero no íbamos a aprender Claro que no No, ¿qué te pasa? Uriel Ay, ¿cómo crees? Uriel es un horrible Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Ay, no, no No No, no, no la saques la llamada No la saques No la saques No Bueno, Jesús ¿Qué le dices a tu suegrita O ex suegrita O como sea? No, sigue siendo mi suegrita Aunque Aunque esta que Ya no me hable O fue que sí Pero nada más Que pienses Porque Ando un poco sacado de onda De que no me ha dicho nada Te pasas, Uriel De veras Ay, no, ¿cómo no? Ay, cómo Ay, cómo Qué bárbaro, de veras Ya, ya me aburrieron, ¿eh? Ay, sí Muchas gracias Buenas noches O se jala y siga con sus fantasías Ah, claro Nos vemos Miguel Perdón, Jesús Una voz tan sexy, confadre Quiero todo con usted Hunga, hunga, mata, hunga Sí La deseo Feliz Navidad O sea, no La así, pandita Pero estoy echando mal De la garganta Ah, esas son preciosas Sí Mira, y como yo te dije Yo no sé qué opinen Díganme De verdad En Twitter En arroba Pandasambrano ¿A qué realmente? Porque este es un tetazo Y realmente de romántico Tiene lo que yo Tengo de cantante Dos Imagínense a la señora Y yo se los comenté Nada más porque ahí está la hija El marido Y la familia Pero en realidad Si un exnovio Amigo De mi hija Me habla para decirme Este tipo de estupideces Estando mi familia presente O sea, cuelgo el teléfono Como va Y se la refresco Ella jamás colgó la llamada Ricitas Cuando le dijiste ¿Por qué no te vas alterado? Es que no puedes En fin Dímelo en el Twitter ArrobaPandaSambrano Me voy con llamaditas Ahí está Gabriel Hola Gabriel ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Gabriel ¿Qué me cuentas? Pues nada aquí Hablándote Collón No pasa nada No No ¿Qué dices? ¿Dónde? Digo, ¿qué dices? Para ti Con el frío Para platicar con ustedes ¿De qué? A ver, pláticame ¿Ahí está su esposo? Están cenando Ah, ¿están cenando? Ajá Ah, está bien ¿Cómo ves? También la salud Ah, yo también Te aprovechito Gracias Sí Sí ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Quería hablar Con usted A ver si No sé ¿De qué? Están cenando En algo Pero ¿Le diré o no le diré? A ver, dime ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Te da pena? Digo Bueno ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Dime ¿Me escuchas? Sí Ajá ¿Tú no? Sí Acá Ajá ¿Qué pasó? No, tenía que decir No sé Ya Un poco raro esto ¿Por qué? No sé No sé La verdad que Si fuera Sandito Me estoy A platicar A platicar Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé A ver si Un día salimos a platicar ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿Qué? Sí No, pues No sé ¿Qué? No Pues déjame ver A ver qué La verdad Y tú me gusta Déjame ver A ver qué Y ya Después Pues sí ¿Y yo le gustó? Ay no Uriel ¿Cómo crees? No A ver Pero si vive con el marido Sí Bueno Entonces Ahorita digo Ya es tarde ¿Estará el marido? Sí Llega como a las dos Sí Ya está en su casa ¿Y cómo le vas a hacer Para hablar? Porque se va a poner nerviosa No No le estaba pensando Que le marcara su casa Que le marcara tú Y que Se pasara Por su día Digamos Que es una broma Pero que no le va a decir No Pero no creo que acepte Porque es una Broma de alto riesgo O sea En el aspecto Conyugal Porque imagínate Le va a hacer una broma Y de repente Que el otro te diga Llega esto Yo quiero estar contigo No tendríamos que decirle Al marido O sea Más bien Te tendrías que decir ¿Sabes qué? ¿Por qué no sales? Podemos hablar Quiero platicar algo interesante Mi horita Quiero hablar contigo Y pues ahí te le lanzas Y le dices ¿Sabes qué? Yo sé que la diferencia De edad es importante Sé que Pues vives con tu marido Pero a mí no me importa Porque la verdad Lo que quiero es tronarte Tronarte la espalda Y entonces los pies Las manos Está groovy la broma Está bueno ¿Estás dispuesto a aventártela? Sí Entérate después de la pausa comercial Tú lo estábamos platicando Tenía una novia ¿Te habla tierno? ¿Te habla tierno? ¿Te habla bonito? ¿Te habla con palabras cariñosas? Sí, más o menos ¿Cómo cuáles? Me dice Porca Me dice que ya me está tejiendo una bufanda De cuándo nos vamos a ver Para visitar a tu familia Esto le trae como resultados Que le va a decir Pandapopradio.com ¿Cómo estás amigo? Un poco de modo ¿También ando bonito? Sí Es que con estos climas Hijo ¿Cómo no nos vamos a enfermar De las vías respiratorias? ¡Ja, ja, ja! La contaminación Respiramos todo el polvo ¡Caca, no! ¿Qué onda Jesús? ¿A quién le hablamos? A mí Sí, ¿dónde es la mamá de la exnovia? ¿A quién? ¿A tu exnovia? A su mamá A su mamá de tu exnovia ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Y cómo se llama la mamá de la exnovia? Se llama María María ¿Y la exnovia? Ketzali ¿Cómo? Ketzali ¿Y hace cuánto tiempo terminaste con Ketzali? Hace Un mes Un mesecito ¿Y ella te terminó? ¿Tú la terminaste? ¿O qué pasó? No, lo que pasa es que tuvimos un problema Que se empezó a portar mal No supimos qué onda Y tampoco le gustaba que me publicaran en mi Facebook Que te amo, bebé Y todo eso ¿Y qué te publicaba en el Facebook? Que te amo, bebé La chava ¡Ay! Pues claro que no le iba a gustar Tú imagínate que vieras en su Facebook Que dijeran Te amo, este Ketzali Pues tampoco Pero yo supongo que eran más broncas, ¿no? Era un poco enojona y pelota Y bueno, ¿qué romita le vas a hacer a la ex-suegra? A la mamá de Ketzali Ah, que no, solo que me la voy a ligar ¿Qué? Que me la voy a ligar A la ex-suegra Hazme el favor ¿Qué edad tienes, Jesús? Más de ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Veinte Y la ex-suegra, más o menos, ¿qué edad? Ah, como unos cuarenta, algo así Oye, ¿y ella está casada? Sí ¿Y cuál va a ser tu estrategia como para decirle a la ex-suegra Que realmente ella es de efectiva y no Ketzali? No, lo que pasa es que siempre me manda ventajas Siempre hablamos, platicamos Pero siempre me dice que nada de Ketzali De que me extraña y todo eso Y o sea, que la ex-suegra me dice que regrese con ella Con tu hija Oye, pero No, no, no Es que no sé Sé que me gusta que Ketzali, pero pues La atracción que tengo es por usted No, ¿qué te pasa? Sí, pues a ver qué se puede hacer No sé Ok, a ver, no te quiero verla A ti también con usted, para ver ¿Qué es lo que se puede hacer? No Bueno, pues sí también, igual Me gustaría conocerla más Sí, pues sí Pero No, pues si quieres mejor después platicamos y ya A ver qué Es que me encantan sus ojos De la forma en que me da usted ¿Ah, sí? Sí Ay, no, no, no Qué bárbaro De ver De la forma en que Lo corta conmigo Pues la verdad es que me encariñaste Pues sí, pero ¿Qué te digo? No te puedo decir nada No puedo hacer nada ¿Cómo es? ¿Qué? Si quisiera Experimentar con usted No, pues no ¿Cómo cree? ¿Se puede ir? ¿No se puede ir a otra parte para poder platicar más? No creo Se lleva todo el teléfono ¿Mandé? Se lleva todo el teléfono No, no puedo ¿Cómo cree? Sí La verdad Me encantaría salir con usted Un día Pero ¿Qué tal no? ¿Por qué? No ¿Mandé? ¿Pero que qué tal lo senté? Pues sí Pues poco tampoco Pues menos ¿Cómo crees? ¿Y ahora sí me dejan de hablarle por vida? Pues de plano ¿Cómo crees? Eso sí No sé ¿Y me daría la oportunidad de salir con usted Al lugar que usted quiera? No No ¿Cómo crees? La verdad La verdad ¿Qué te pasa? No No No, no, no No, ¿cómo crees? No se ríe Le estoy diciendo la verdad Es lo que dice mi corazón Jesús a María Que realmente ha estado Enamorado Incluso que desde antes que terminara la relación Ella sentía una atracción No solamente carnal Sino sentimental Que él está traído Por Esa piel arrugada Y colorida Esos pechos caídos hasta la rodilla Sí, esas marcas de ¿Cómo se le llama a las mujeres? Violetita cuando Ay, tienen las marcas Se me fue el avión Que lo que No, no, chupetones No Los excesos de grasita Que se les ve así Tanto hombres y mujeres cuando Ay, ayúdenme No, lo hagas Tú, pelitos Eso, pelos Tú sí sabes Has de ser vieja Le dices Que las estrías Que le has visto Han sido atractivo Cañón Que tú no has imaginado En esas fantasías sexuales El rompimiento de tejido Que ha tenido Que se ha convertido En esas estrías No, hombre Y que realmente así Y cuando le ves Esa celulitis No, no es cierto Eso es choro, ¿eh? El chiste es que Obviamente la enamores Aquí tenemos En contra Que va a estar el marido Vamos a ver Va a ver Si ella Es capaz Si tiene el interés De hablar contigo Va a buscar un huequito Si no Pues te va a mandar A la fregada Te voy a pedir Que te pegues bien La boquita La bocina Jesús ¿Estás en un lugar hueco? Estoy afuera De una caseta ¿Afuera de una caseta El teléfono? No, estoy como Trabajo en seguridad Ah, afuera de la caseta Bueno, nada más Te pido por favorcito Que me apoyes Pegándote bien La boquita A la bocina Y pues vamos a intentarle ¿Estás lista? Ok ¿Listo? ¿Lista? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Estás lista querida? ¿Lista? Listo Pues marcamos ahora Las bromas en el panda show Queridos amigos Nosotros somos Amigos de siempre Bueno Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué digo? Pues no que querías hablar Con que chal ¿Dónde? No que querías hablar Con que chal Sí, pero le iba a marcar Mañana Oh, que caray Sí ¿Y luego? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí enferma ¿Cómo ha sido enferma? Ay, sí Con temperatura y todo ¿Tú crees? Hola ¿Cómo ves? ¿Y tú dónde estás En tu trabajo? Sí ¿Sí? Sí ¿Y tú ya te compusiste ¿O todavía no? No, todavía no Te digo Que unas inyecciones No, no me gustan ¿Han? No, no me gustan